¿Estás bien? No pasa nada, solo es el oído, nada más. Creo que me saltaré Budapeste e iré directo a París. Yo tengo que ir. ¿Puedo sugerir algo que me acompañe? Es todo un detalle, pero ¿te parece bien? Fingiremos que no sabemos a dónde vamos ni quiénes somos. Vaya tela. Los países se conocen conduciendo. ¡Es increíble! De perfil, eso es. ¿Dónde estás? De camino a París con uno de los socios de tu padre. Hola. ¿Qué tal París? Todavía no he llegado. Jacques quería parar hace noche. ¿Qué? ¿Santé? Recuerda que es francés. ¿Eres feliz? Nuestro matrimonio funciona. No te he preguntado eso. ¿Eres feliz? ¿Llegaremos algún día a París? Hay un museo excelente, deberíais verlo. No, no, tenemos que ir a París. ¿Señora? ¿Caracoles? Tendríamos que estar ya en París. ¿París puede esperar? ¡Mira! ¡Bésele! Vamos a desviarnos. ¡Mon Dieu! ¿Qué le has hecho a mi amiga estadounidense que tanta prisa tenía por llegar a París? A ver, Jacques, ahora directos a París, ¿vale? ¡Nos vemos. ¡Bésele! ¡Mira, París! ¡So Prinzip! ¡Bésele! Gracias.